La profesora María Angélica Polanco del Colegio Santa Teresita salió de su casa el 17 de julio de 2020 y nunca más volvió. Días después fue hallada en alto estado de descomposición en la vía que conduce al corregimiento El Llanito. Soy Carlos Cuadrado y a continuación conozca la historia de un feminicidio contra esta profesora. Yo sabía con quién estaba, yo dije a mi hija no vuelve, mi hija me la mataron. Lidia Miranda de Polanco con su resplandor de madre en angustia de conocer la verdad por aquel 17 de julio a la cual le recuerda que le arrebataron a su hija, como ella la nombraba, el centro de la familia o como para algunos la recuerdan, la profe. María Angélica Polanco Miranda El 17 de julio fue reportada como desaparecida alrededor de las 6 de la tarde, según Lidia, al recibir una llamada por Ayrton Polo de su exesposo, volviéndose en momentos de angustia porque nunca supo cuándo la volvería a ver. La última vez hablamos el 17 de julio, como a eso de las 6, 6 y 10, fue cortica, siempre hablábamos bastante, pero ese día hablábamos poquito porque ella estaba con nada, porque se iba a entrevistar con el señor, sí, su despareja. Él la había invitado ese día a que hablara, que necesitaba hablar con ella urgente. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida en el corregimiento del Llanito, en alto estado de descomposición. Se encuentra un cuerpo en avanzado estado de descomposición de una femenina. Estamos a la espera de que el CTI realice la inspección técnica cadáver y de esta manera poder tener la plena identificación de esta persona. Hoy, después de un año, su mamá sentada en su silla recordando a María Angélica Polanco, con un altar en la entrada de su casa y una foto que le resplandece cada día al ver el baúl de los recuerdos y acompañada de uno de los hijos que dejó la profesora. Esta mujer, con lágrimas en sus ojos, envía un mensaje a aquellas personas que le arrebataron la vida a María Angélica Polanco. Aquí pagamos todas las cosas malas que hacemos y él debe compresar, entregarse. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes si no has matado? ¿Por qué huyes si no has hecho daño? Ella, con su corazón roto, habla del perdón. Nosotros no somos nadie para no perdonar, porque también nosotros cometemos faltas. Una de las faltas más grandes en esta vida, yo creo que es quitar la vida a un ser humano, porque el único que tiene derecho a quitar la vida es Dios Todopoderoso. Es el único. Ningún ser humano tiene derecho a quitar la vida a los demás, y menos quitar la vida a una mamá que tenía a sus hijos, que tenía un hogar, criando unos niños con tanto amor, con tanto ahínco, con tantas metas para alcanzar. Ella tenía sueños y se los quitaron de la noche a la mañana. Autoridades reiteran la búsqueda de Ayrton Polo, uno de los más buscados en el Magdalena Medio. Este fue un informe especial de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en Estudio.